¡Hola Amigotch! ¡Hola Amigotch! En el video de hoy vamos a estar construyendo unas bases Noobch ¿Qué es lo que tenemos que construir, Blanupchip? ¡Sí! ¡Vamos a construir unas bases Noobch por primera vez! ¡Por primera vez, Amigotch! Para enfrentarnos a este ejército de los Rainbow Friends, amigos Es el moredito, azulito, rojito y amarillito Que son los amigos de colores, los amigos arcoiris Y vamos a ver si podemos destruir a este enemigo Que es uno de los ejércitos más poderosos a los que nos vamos a enfrentar Así que, bebechitos, bebechitas No se despeguen de este video No se despeguen de sus celulares, computadoras, tablets O de donde sean, donde nos estén viendo Porque vamos a comenzar este grandísimo enfrentamiento Este ejército, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido, amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like Porque Chino me va a comer este chombi ¡No puede chir! ¡Listo, noob, chí! ¡Vamos, vamos a construir! ¡Vamos a construir una base poderosa! Como dijimos al inicio, tenemos que hacer unas bases noob, noob, chí ¿Nada, es de noob? ¡Sí! A ver, voy a buscar unos colorchitos ¡Oh! ¡Le voy a poner hielito azul! ¿Qué más le voy a poner, amigos? ¿Qué más podrían tener los noobs? ¡Oh! 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 Unos looky-blochitos de beben-num ¡Que se vea que soy un noob, amigas! Ok, vamos a construir rápidamente todo esto ¿Qué material vas a usar, noob, chío? ¡Oh! 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 ¿Eso qué es? ¡Oh! 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 ¿Será comible? ¿Sabrá igual de rica que la tierrita? ¡A ver, pruébalo! A ver, déjalo, le amo ¡Oh! ¡No! ¡Sabe horrible! ¡No sabe rico como la tierrita! ¿Y no se hace duro con el agua? ¿Eh? ¿No se hace duro? ¡No lo eché! ¡No lo eché, no eché! A ver, vamos a poder... ¡Ay! ¡Me quedó media rara mi bache! ¡No puedo echar! A ver, creo que la puerta va de este lado, amigotch A ver, vamos a ponerla aquí ¡Listo! Ahí tenemos... Creo que... ¡Oh! ¡Me quedó rara mi bache! A ver, vamos a poner aquí las ventanas, amigotch Ahora vamos a poner... ¡Hielito, amigotch! ¡Hielito arriba para que sea una bache noob! Todos los noobs utilizaríamos el hielo ¡Ja, ja, ja! El hielito sí es muy bonito, amigotch A ver, vamos a poner todo esto de aquí Rápido, rápido Vamos a rellenar todo esto Lo quiero poner así Porque voy a poner en medio... ¡Lucky Blotch, amigas! ¡Lucky Blotch de Bebe Noob! Así... A ver si en algún momento necesitamos... Mmm... ¡Lucky Blotch para enfrentarnos al ejército De los amigos de color... De... De... El arco iris... Los Rainbow Friends Así se dice en español, ¿verdad, noob? ¡Ché! ¡Sí! Los Rainbow Friends Nos vamos a enfrentar... ¡Lucky Blotch de colores! ¡Lucky Blotch! ¡Oh! ¡Casi rompo un Lucky Blotch! Salió un arco Bueno, este arco no lo voy a utilizar, amigotch Porque sería... Un Bebe Noob Hacker Y nosotros no hackeamos... En... Los ejércitos, amigotch A ver, vamos a poner uno aquí Listo Ahí está ¡Oh! Salió como un arco de esqueleto A ver, ahora vamos a poner una portita, amigotch Tenemos que ser rápido Porque este ejército Dicen que es uno de los más poderosos Que existe En estos momentos, noob ché! ¿Pero este? Sí, dicen que es... Muy poderoso ese cachito Ya está a punto de venir por nosotros, amigotch Ya está a punto de venir por nosotros Así que tenemos que apurarnos A ver, vamos a poner todo esto aquí Son unas ventanas Ahora vamos a poner esta ventana aquí Listo, amigotch Ahora lo que me hace falta es un poco de seguridad Que esta bache se vea... ¡Muy segura, amigotch! A ver, ¿qué pondrías tú de seguridad, noob ché? ¡Hay unos picos afuera! Algunos picos afuera A ver, vamos a poner unos piquitos, amigotch ¡Oh! Aquí tenemos muchas TNTs Vamos a poner una trampa adentro Por si se quieren meter Y luego vamos a poner Esta palanca, amigotch Para ver las puertas A ver ¡Ay! Pero si jalo esta palanca Creo que se activará El... Loca, amigotch Bueno, no la voy a jalar Hasta que venga el ejército ¿Así? ¿Así tú cómo vas, noob ché? ¿Ya vas a acabar? ¡Yo soy lo mejor de decorarla por dentro! Yo también ya voy a decorar por dentro, amigotch Porque si no, noob ché me va a ganar A ver, vamos a poner ahí estas trampas Vamos a utilizar una decoración noob Porque las decoraciones noob Son poderosas, amigotch Aparte a mí me gusta hacer muchas cosas, noob Es lo que más me gusta construir A mí me gusta ser un noob ¡Yo jamás quiero ser un pro, amigotch! A ver, un noob utilizaría una cama roja Es la típica de Minecraft También voy a poner aquí Unos... Unos decoraciones ¡Oh! Una campana Voy a poner una campanita Y unas linternas Para en la noche ver, amigotch ¿Qué es esto? No lo che, pero también lo pondré Ok, vamos a poner aquí de este lado la camita Ahora vamos a poner nuestras cosas aquí Aquí en medio para craftear Y aquí para hacer unos buenos... ¡Vean! Parece que es mi foto de Lucky Black, amigotch Pero Lucky Black Para hacer este de comer aquí, amigotch Vamos a poner las linternas de este lado Y vamos a poner la campana Hay que ponerla aquí, amigotch Para que parezca timbre ¡Muy bien! Ok, ¿ahora qué necesitamos? ¡Oh! Vamos a poner esto de este lado ¡Oh! Nunca he puesto yo unas librerías En un mundo de Minecraft, amigotch Hasta ahorita recordé Que existen las librerías Aquí está Vamos a poner Estante de librerías Nunca he puesto esto, amigotch La primera vez que lo voy a hacer Me siento como un nuevo bebé ¡Vean, amigotch! Ahí está la decoración Por el medio vamos a poner Unas buenas alfombritas, amigotch ¡Vean! Siempre pongan la alfombra En su cachita Del color que más les gusta, amigotch ¡Vean! Ahí está Y aquí se pueden acostar Y esperar a los chiquichitos Ok, ya está lista mi decoración ¿Tú ya estás lista, Noobchi? ¡Sí! ¡Ya acabé! ¡Ya está lista! A ver, vamos a ver Empecemos a ver La casa de Noobchi ¿Noobchi no? A ver, creo que tengo que tocar aquí ¡Ya no! Es Bebe Noob Y viene a ver tu cacha ¡Vean, amigotch! Bueno, no es tu cacha ¡Es tu bache! Pero antes de pachar A ver, bebechitos, bebechitas Hemos llegado A una de las partes favoritas De esta increíble serie Ustedes tienen que votar ¿Cuál es la bache que les gustó, Mesh? Si les gustó más la bache de Noobchi Denle like al video Y comenten que les gustó esa bache Y si les gustó más la bache de Bebe Noob Denle like al video Y comenten A mí me gustó la de Bebe Noob Y a mi noch Y si les gustó las dos Dejen un bebe like Y comenten A mí me gustaron las dos A ver, Noobchi Vamos a ver tu increíble bache Aquí afuera tienes unos mirasoles ¡Ay, mirasoles! No, espero para detrás Ya no es que dejas tomarlas primero ¡Ah, no puede ser! A ver, déjenme y bebe like Listo, ábreme Noobchi ¡Ya está, pásale, mira! Es una bache increíble Noobchi Me sigue sin gustar el odito A ver, o el concreto Creo que era de tierra A ver ¡Oh, hiciste! No, Noobchi Yo no hice una parte de ti en tu bache Pero tú sí hiciste una mía Eso significa Una buena amiga, Noobchi Yo soy un mal amigo Está apareciendo en mi bache Ah, ok No, pero tenemos que ir a ver mi bache A ver, tiene ¡Oh, me gustan estas ventanas! Es para que te espanten y pienses ¡Oh, oh! ¡Oh, ya no estamos en creativo! ¡Es verdad, Noobchi! Mira, mira Este es mi bache Ten cuidado con la trampa para ochos ¡Ay, lo pisé! Pero no te pasa nada Solo a los malosos Mira, Noobchi Aquí puse estanterías ¿Verdad que nunca había usado esto? Estanterías de libros ¡No, es la primera vez que usas libros! ¿Vas y pasas a leer? No Se los son decorativos Mira, y este también lo utilicé En esta bache No sé qué sea Pero se ve poderoso No, de qué será Pero si se ve poderoso Tal vez nos sirva de algo Tal vez Así que, bebechitos Bebechitos ¡Ah, por cierto! El mío tiene... ¡Oh, el tuyo también tiene look y bloche! Noobchi Esto nos puede ayudar a la magia ¡Sí, porque no podemos contra el ejército poderosísimo! ¡Sí, sí, sí! Vamos a sacar nuestras cochas, Noobchi Que ya viene el ejército A ver, voy a agarrar esto Esto y esto ¡Oh, aquí hay unas armitas! A ver, vamos a poner... ¡Oh, tenemos también una escurita, Noobchi! ¡Sí, para protegernos! ¡Cabora, esta es la situación muy fuerte! Nunca nos habían dado un escudo en este rito Ok, ok, Noobchi Hay que meternos a cual bache ¿A cuál quieres meterte? ¡A la tuyo, vamos! A la mía, a la mía Ok, muy bien, muy bien En lo que llegue el ejército Voy a romper un lucky block A ver... ¡Oh, salieron perros! ¡Esas perros me pueden ayudar! A ver, aquí está otro Me dieron un arco, Noobchi Voy a romper tres lucky blocks ¡Oh! ¡Me dieron un aldeano! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé, Noobchi! ¡Pero arriba está...! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, ya llegó el ejército! ¡No puede echar! ¡Tomen, malosos! ¡Tomen, tomen! ¡Oh! ¡Ten cuidado, Noobchi! ¿Dónde están mis manchanas doradas? ¡Casi no tengo vida! ¡Ay, ay, mi manchana dorada! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, Noobchi! ¡Dale desde la ventana! ¡Ja, ja, ja! ¡Son muy noob! ¡Son muy noobchi! ¡Allí están mis perros peleando contra ellos! ¡No, Noobchi! ¡No, tengo que ayudar a mis perros! ¡No, no! ¡No, perritos! ¡Llegó el ejército de los perros también a ayudarme! ¡No, Noobchi! ¡Llegó el ejército de los perros! ¡Llegó el ejército de los perros! ¡Noobchi, no! ¡No, Noobchi, ayúdame, perrito! ¡Tú puedes! ¡Ya! ¡Lo meteron! ¡No! ¡No puede echar, Noobchi! ¡Marí! ¡No puede echar! ¡No, no, no! ¡Resiste, Noobchi! ¡Ya te salvaré! ¡No, no, no! ¡Si morimos tres veces! ¡Vamos a perder, Noobchi! ¡Cuántas manchas han muerto! ¡Llevo dos! ¡No tengo que protegerte, Noobchi! ¡Yo llevo una! ¡Ah, me llegan por la espalda! ¡No, no! ¡Tómete tu manchana dorada, Noobchi! ¡No puede echar! ¡Este ejército es muy fuerte! ¡Sí! ¡No puede echar! ¡Ya me comí todas mis manchanas doradas! ¡Hay que ir con mucho cuidado, Noobchi! ¡Vamos a adentrarles la técnica de las granadas! ¡De Babanop! ¡De Babanopchi! ¡No, Noobchi! ¡No me las avienten! ¡Ahí hay muchísimos! ¡Muchísimos allá atrás! ¡A ver, vamos a darles! ¡Tomen malosos! ¡Tomen malosos! ¡Hay que romper unos Lucky Blushes aquí! ¡Nos dieron chapa de conejo! ¡Bueno, lo siento, Winky! ¡Necesito recuperar mi vida! ¡¿Cómo llegan? ¡No pocho! ¡A ver, ahí que dio! ¡No, dieron morturas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No resisten a tomaras! ¡Yo los voy a matar! ¡Tomen tantos chambis! ¡Oh, oh, oh! ¡Los estoy haciendo añicos! ¡Tomen, tomen, tomen malosos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Dio como un traje científico! ¡Oh, no, pocho! ¡No me queda! ¡A ver, vamos por eso, Nupchi! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Nupchi, llegaron, Nupchi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, Nupchi! ¡Nupchi, no moras! ¡Tengo que proteger a Nupchi, amigos! ¡Ayúdenos dejando su babaleg! ¡Este ejército es muy, muy poderoso! ¡Como el chapa de conejo, Nupchi! ¡Nupchi, no muero! ¡Me quedó un corazón! ¡No, no, no te muevas, Nupchi! ¡No quiero que sea tu derrota contra este ejército! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, las granadas! ¡A todos esos que están amontonados! ¡Ataque de las granadas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡He sobrevivido! ¡Me queda solo esta vida, Nupchi, a ti! ¡También! ¡Pero no me tiras granadas, Nupchi! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, qué salió! ¡Apareció un creeper! ¡Apareció un creeper arriba de un caballo! ¡No puede echar! ¡Hay que matarlo, Nupchi! ¡Listo! ¡Solo falta el creeper! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahora hay que dejarlo que explote! ¡A ver! ¡Hazlo explotar, Nupchi! ¡Venga, Nupchi! ¡Listo, listo! ¡Creo que hemos superado este grandísimo reto, bebechitos! ¡Espero les haya gustado el video! ¡No olviden dejar su bebé like si aún no lo han dejado! ¡Para que tengamos más retos increíbles! ¿Verdad, Nupchi? ¡Listo! ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal, amigo! ¡Amigo! ¡Y un like, amigo! ¡Tan bonito, bonito! ¡Suscríbete al canal!